Sí, bueno, efectivamente la hemos leado buena, pero estamos leados desde ayer, desde ayer por la mañana ya estamos leados. Ayer estuvimos en la puerta del corte inglés y estuvimos, bueno, pues ahí montamos un pequeño demostración de coches y ahí ya recibimos todos los que vinieron de fuera, que fueron bastantes los que vinieron de fuera y ahí están, y bien, bien. ¿Cuántos coches hay aquí? Ahora mismo aquí hay sobre 180 coches, estamos 180 coches, 190 por ahí, no lo sé exactamente, pero os he oído por ahí que estamos sobre 180, 190. Esta llegada de media España, ¿no? Sí, de media España, de media España no de toda España, porque viene de Barcelona que tenemos, de la isla Formentera también tenemos un coche, tenemos de Castellón, de Valencia, tenemos de Almería, de Málaga, de Córdoba, sí, de Madrid, Ciudad Real, tenemos, sí, de toda España, de Manzanares, de Cuenca, es decir, que sí, mucha gente. Claro, sí, hasta ahora, aunque esta mañana ha llovido bastante, bueno, no ha respetado el tiempo. Ayer, por ejemplo, teníamos programado hacer una visita por todo el casco antiguo de Linares y efectivamente, se hizo toda la visita al casco antiguo, llevamos un guía, llevamos un guía para que fuese explicando las casas más llamativas, las casas más antiguas y efectivamente, y hubo, fue todo un éxito porque la gente se fue súper contenta de lo que vieron, de lo que vieron, de las explicaciones que le dieron y la historia de Linares. Yo no destaco nunca ninguno, yo, es que, esto de destacar un coche, yo no lo destaco, yo tengo, yo, por ejemplo, que tengo dos, tengo los dos que me gustan, y cada uno tiene lo que le gusta, hay otros porque a lo mejor buscan algo más exclusivo, pero casi cada de todo el mundo tiene coches que le gustan, si no, no lo tendrían. Creo yo que yo, yo no voy a destacar ninguno. Nosotros somos ahora mismo, somos el Club 600 y Clásico de Linares, somos 38 socios, no es más, somos muy poquitos, pero bueno, somos muy bien avenidos y de verdad que funcionamos bastante bien. Nosotros nos dedicamos a hacer en otros sitios, a hacer otras concentraciones, irnos para otros lados y todo eso. ¡Vamos, vamos! ¡Empezamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!